¿Qué es la iniciativa LIP? Bueno, la iniciativa LIP me ha ayudado a darme cuenta que en nuestra organización es importante mostrar a las mujeres sus vivencias, sus experiencias, para tratar de entender un poco más a qué nos enfrentamos día a día como mujer en esta industria. ¿Qué es la iniciativa LIP? Como externamente hay una serie de circunstancias que hacen que eso no sea posible, pues desde Velatia estamos intentando poner en la medida de nuestras posibilidades una serie de mecanismos y medidas que vayan a evitar ese tipo de obstáculos, como pueden ser temas de conciliación o de flexibilidad laboral o ahora mismo tenemos en marcha un piloto de empresa familiarmente responsable, para intentar eliminar esa serie de obstáculos. El programa de liderazgo me ha dado muchas satisfacciones al descubrir junto con mi equipo todas las fortalezas y el potencial que tenemos como equipo, fortalecerlo juntos y proyectarlo de manera positiva hacia nuestros clientes. Es una mágica combinación entre el conocimiento genuino de las personas, la comunicación, la confianza y la empatía, la que me permite guiarlos y empoderarlos hasta obtener como resultado un aprendizaje mutuo y constante. Digamos que el programa de alguna forma, el programa promociona, nos obliga a dar un paso adelante a las mujeres que tenemos ciertos puestos de responsabilidad de las organizaciones, para fomentar y promocionar iniciativas que impulsen la visibilización de la mujer y también la igualdad. El proceso de mentoring coincidió en un momento profesional de cambio para mí. Tuve que asumir un nuevo departamento y tuve que gestionar personas de manera directa y el mentor, con sus experiencias y sus vivencias, me ayudó para que pudiera ver otros puntos de vista y me dio herramientas para que pudiera aplicarlas en mi caso. Para mí, participar en la iniciativa LIV ha significado una gran oportunidad y ha tenido también una parte de reto. Oportunidad de poder formar parte de un grupo que tiene como objetivo impulsar un cambio dentro de Ormazábal, para concienciar de la igualdad, de qué es ser mujer dentro de una organización mayoritariamente masculina y poder optar a las mismas oportunidades profesionales. También ha tenido una parte de grupo de apoyo, algo así como no estás sola, a mí también me ha pasado eso, o yo también me he sentido así en alguna reunión y estamos aquí todas juntas para poder arreglarlo. Parte de lo que nos permite el proyecto LIV es tener la oportunidad de aprender de la experiencia de las mujeres de Ormazábal, en qué consiste ser mujer en Ormazábal y así poder identificar ámbitos de mejora para incrementar la igualdad de oportunidades en la empresa. ¡Gracias!